Saldo de siete personas heridas dejó el choque de una unidad de transporte público y un vehículo particular en la zona centro de Guadalajara. El accidente ocurrió cerca de las 8.45 de la mañana de este martes en el cruce de Mariano Bárcenas y Herrera y Cairo, donde la unidad de transporte público de la Ruta 52 chocó contra un vehículo compacto. Ambos terminaron impactados contra una finca. Bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Roja dieron a la atención prehospitalaria a siete personas, entre ellas el ocupante del vehículo compacto. Escuchemos al comandante de bomberos de Guadalajara, César René Saldaña. El masculino de 53 años, el que viene siendo el copiloto, se traslada a la clínica Ayala, profesional de Cruz Roja, y el chofer de 74 años firma el desistimiento. A la hora del impacto, como el carro particular, como el urbano, se impactan sobre una finca que tenemos en la esquina. Son locales comerciales. Tras el percance, el área de obras públicas del gobierno de Guadalajara acudió a revisar los inmuebles afectados para determinar las medidas precautorias. Donde en el urbano de la ruta 52 tenemos un total de 15 lesionados. De estos ocho esperan a la atención por parte de la aseguradora del urbano, los demás se retiran. Y ya no estamos esperando la valoración de la finca para si se apunta o no más se deja el afortunamiento o la sindicación de la misma personal de obras públicas. Señal informativa, Henry Saldaña.